Yo que no esperaba verte, mira donde fui a encontrarte La casualidad no existe, de nuevo el destino no vuelve a encontrar Estoy bailando, estoy tomando Yo que no esperaba cruzarte, y la noche se puso picante Cuando te volví a ver, en la cervecería otra vez Y me acerqué, y me quedé mareado sin saber Si está todo bien, si está todo mal, si esta misma noche no vamos a arrancar Sin desesperar, vamos a tomar, y en la barra aquí, dos birritas mal Yo ya pedí el Uber, nos fuimos hasta las nubes Nos redesconocimos, y a besos nos comimos Yo ya pedí el Uber, nos fuimos hasta las nubes Nos redesconocimos, y a besos nos comimos Qué locura fue lo que hicimos ahí Ay, qué locura fue enamorarme de ti Qué locura fue lo que hicimos ahí Ay, qué locura fue enamorarme de ti No quiero ponerme romántico No quiero ponerme nostálgico Después de un trago esto se picó Este momento se volvió épico Oh, 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 oh Que locura fue lo que hicimos ahí Ay, qué locura fue enamorarme de ti Qué locura fue lo que hicimos ahí Ay, qué locura fue enamorarme de ti Te volví a ver en la cervecería otra vez Y me acerqué y me quedé mareado sin saber Si está todo bien, si está todo mal Si esta misma noche nos vamos a arrancar Sin desesperar, vamos a tomar Y en la barra pido dos birritas más Ey, hago un batido en Ipa Con Damián Pérez, te sorprendimos Shaky, en los controles